¡Suscríbete! No, no, no son los nietos, son los sobrinos, tampoco voy a decir que Wenger tiene tanto. ¿Cuántas dudas? Pero tranquilo, ya ustedes cada uno va a decir. El remate y el gol para el Atlético Huila. El gol lo hizo Barreiro, el 1 por 0. Un Atlético Huila que también venía de un par de victorias, incluyendo Sergio, muy buena esa de Dayron Pérez, contra el Atlético Nacional, ¿no? No es poco. Sí. Es que se habían recuperado Huila, Pasto, Ligado. Con victorias, un empate y ha sumado siete puntos, eso lo tiene hoy más cómodo en el descenso de la mano de Dayron Pérez. Exactamente, está a ocho, Boyacá Chico con el triunfo quedó a ocho. Decíamos en la transmisión ahora de Jotas, que está a cinco, porque la última fecha es Boyacá Chico Huila. Boyacá se despertó con algunos buenos resultados, pero coincide también con lo de Huila, ¿no? Porque los demás también juegan. César Arias ponía el empate para la Alianza Petrolera, que ya anunció sus nuevos técnicos, ¿no? César Torres será el técnico en propiedad y Sergio Herrera, Barranca Gol, será el asistente. ¿Recuerdan de Barranca Gol o Sergio Herrera? Trabajan en la vez. 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 Bueno, muy buena jugada. A propósito, a propósito de Chico, Chico ya igualó Millonarios en puntos, con la diferencia de que Millonarios tiene un partido pendiente. El de mañana, ¿no? Sí, Suárez había hecho el gol y acá nuevamente lo intentaba Suárez y después entre Vanguera y la mala definición de Alianza Petrolera, que buscaba más. Y era una jugada al final, la veremos seguramente al final del compacto. Una muy buena tapada doble de Giovanni Vanguera. Mira, mire, nuevamente el 26, Suárez, doble tapada de Rayo Vanguera. Impresionante lo de Vanguera. Sí, muy buena. Para que el partido siguiera empatado. No llegaba segura. Qué bien el hombre de Alianza Petrolera, ¿no? Por dos. Sin embargo, llegaría esta jugada. Va aparentemente a destiempo y el árbitro nuevamente dice que es penal de David Valencia, dijo el árbitro Lisandro Castillo. La vamos a analizar más adelante. Pero yo sí creo que en esta no hay ninguna duda, me parece, ¿no? Sí. Eduard López, que venía a hacer un muy buen semestre el anterior, sumido en una mala campaña del Huila y por eso no había podido brillar. Pero es un buen jugador y ponía el dos por uno para que el Atlético Huila vuelva a ganar. Y a veces necesitan esos revulsivos del banco. Al final iba a ver esa jugada muy fuerte del mismo Eduard López y la roja directa de Lisandro Castillo por la patada a Freddy Flores. Triunfo Pita frente Alianza Petrolera. Y ahí está Airon Pérez, tiene el secreto. Hay reacciones.